Se pueden dar bajo distintos escenarios, ¿no? Yo he tratado de poner ahí los principales escenarios que normalmente son muy comunes, digamos, que se pueden atacar a través del mal. Empecemos, por ejemplo, un ataque por derivación de servicios de red, ¿no? El famoso DOS. El DOS, básicamente, es un ataque que se hace utilizando un tipo de malware, el fin de la muerte, así se le llama a uno de los malware, uno de los backdoors más reales que hay con respecto a PIN. Lo voy a tratar de hacer, bueno, el comando para hacer eso es bastante sencillo, ¿no? Si es que se quiere utilizar la CRI, la intervalle de línea de comandos, por todo caso, si se quiere utilizar una otra aplicación, y también dispone de esas aplicaciones para ello. Otro tipo de ataque es el acceso remoto no autorizado, también se puede realizar con un tipo de malware, ¿no? Se puede acceder remotamente a un sistema, como un equipo de cómputo, un switch, un router, todo lo que tenga una interfaz de red activa, se puede ser susceptible de acceder, tomar el control, y acceder remotamente a esa red, a ese sistema. Convertir a un equipo en un proxy, también, ya saben ustedes lo que es un proxy, básicamente es un equipo que filtra contenido, y el hacker puede tranquilamente capturar un equipo, transformarlo en un proxy, y a través de él hacerse toda la comunicación, la fichada, ¿no? Y robar información que es, digamos, de utilidad. Obtener datos desde el equipo de la víctima, uno de los objetivos más principales de un hacker, a través de un malware, apoderarse de información, información vital, datos de cuentas bancarias, datos de correo electrónico, datos de acceso, etc., etc., y ir escalando a niveles mayores, ¿no? Obtiene los datos de acceso de un usuario, a través de esos datos de acceso de usuario, pueden obtener datos de acceso de un administrador, e ir escalando, y subiendo, hasta conseguir un acceso total a un sistema. Un malware también puede servir para transmitir corrupción, eliminación, y el cifrado de archivos, ¿no? Una de las recomendaciones que siempre se hace como medida infalible de seguridad es cifrar la información, utilizar algún mecanismo para cifrar la información. Hay distintos tipos de software muy robustos, muy avanzados, que permiten cifrar toda la información, sobre todo si esa información va a viajar a otra red o a la exterior. Un malware también puede ser utilizado para aprovecharse de un servicio vulnerable, ¿no? Los hackers, antes, como yo les decía, un hacker antes de iniciar un ataque, detrás de todo ello, previo, hay semanas, meses de planificación. Y dentro de esa planificación está, obviamente, el análisis, ¿no? Analizar una vulnerabilidad, encontrar una debilidad, producto de ese análisis, y una vez detectada esa debilidad, lanzar un ataque, utilizando algún tipo de malware, dependiendo de lo que el hacker quiere realizar. Y detener o desactivar los programas antivirus y dos partes, ¿no? Como parte de un ataque, un hacker puede, una vez que detecta la vulnerabilidad, ingresa el sistema, lo primero que hace es tratar de bajarse o tirar el trabajo de un sistema de individuos, o un firewall, o algún sistema de detección de inclusos, por ejemplo. Dentro de los tipos de malware, pues tenemos varias variables, ¿no? Ahí están ransomware, los spyware, el malware que está, digamos, ligado a la criptometría, el criptominería. ¿A qué se refiere esto? No sé si ustedes han escuchado el término minería de datos. ¿No? La minería de datos, pues básicamente, es una técnica que trabaja con grandes bases de datos, inmensas bases de datos. Grandes cantidades de información, la analiza, la divide, la planifica y hace una serie de tareas con esa información, ¿no? Eso es eso, eso básicamente está ligado a esa criptominería. Los gusanos, ¿no? Los gusanos, ¿no?